Bueno, vamos a continuar con la introducción del curso. Esto es la página como se ve en el sitio web de la introducción, como les mencioné el día de ayer. Esta sería la página de inicio. Como aparece, la pueden encontrar como les dije. La ausencia está aquí en 1.20, la ausencia alba. Este es el nombre del archivo web. Lo pueden encontrar también de otras maneras. Por ejemplo, si no saben cómo, en cualquier motor de búsqueda, por ejemplo, ahí arriba está tecleado Raúl Alba. Aparecen los tres primeros hits, son míos. Esta es la página de ausencia. Entonces, voy a entrar aquí directamente y está también el link en el bar. Voy a entrar a ver esta en investigación. Estos son los números de la universidad. O sea, es el F1-MX. Este es el F1-MX. Este es el F1-MX. Este es el F1-MX. Aunque no es una página general, podría haber colocado ahí frente a la seguridad. Es porque al respecto, lesử verás. Bueno, entonces esta área la encuentran en panas objetivas de universidad. Aparecen varios profesores y de hecho son varias huellas, esta que es la de fisiotímica de este trimestre y esta que es un curso de maestría del trimestre pasado. Y aquí van a encontrar esta versión que es una especie de respaldo del contenido del curso. A la izquierda ven los temas, los semanas. Aquí hay otros recursos, por ejemplo está el mapa del psique. Podemos ver aquí la introducción. Por ejemplo, el primero es una lectura. Esta que está aquí sería la base vinculada a la base de la muro. Sería la base de un sistema. Tiene que tener varios sistemas. Sistemas de los datos. Pero vamos a usar esta botana. Para los demás se dan cuenta que pueden estar con variadores. Y navegadores que busco. He procurado que al construir el sitio se pueda ver más navegadores. No me gusta que queremos víctimas de algún monopole interno. Correcto. Bueno, acá. Entonces, este es el marco superior. Lo que les decía. Es aquí un experimental, un tratamiento conectado. Se hacen aquí, aparece el horario del grupo. Aquí. Vamos a ver por qué es importante esta parte. Muchos preguntan, ¿y los exámenes? Ya están programados. Incluso, está aquí, va a estar vinculado. Se tiene marca la banca. Va a estar vinculado el acceso al examen. Los exámenes van a ser en línea. Aquí hay información del laboratorio. Aquí hay una nota muy importante. Leanla, por favor. Es muy importante. Y aquí van a estar las calificaciones poco a poco. Como que lo vayan avanzando. Aquí también, donde ese grupo, va a estar el acceso a la lista del grupo. Una vez que la tengamos definida. De manera definitiva. Bien. Este. ¿Perdón? Ah. ¿Cómo los manda? Nota muy importante es lo que dijiste. ¿Sí? Si leemos esa nota muy importante. Nota muy importante. Por eso está en rojo subrayado. Normalmente se subraya cuando aparece algún vínculo, en este caso está subrayado. Ahí está un punto muy importante. Ahí está un punto muy importante. Ahí está un punto muy importante. Es cómo trabajar. Y acá está para enviar, por ejemplo, los cambios. En línea se insiste con algo por correo electrónico. Puede haber otras opciones que iremos explorando conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces, aquí están los vínculos a los temas de cada semana. Estamos en la semana 1 todavía. Tenemos 8 semanas de actividades en el trimestre. Aquí está lo que les decía el laboratorio. El programa de laboratorio. Rápidamente vamos a verlo. No más para que lo vean. Ya está el programa. Semana a semana. De hecho, se fijan en la semana 1. Esto ya véanlo, por favor. 11 de septiembre. Ese día que no nos vimos en el aula. Bueno, en el aula de laboratorio. Aquí está lo que tienen que hacer. Aunque dice que está diseñado para realizarse en el laboratorio. Esto lo van a hacer en tu casa. Entonces, deben adaptarlo. Léanlo. Líden. Si tienen cualquier duda. Inmediatamente comuníquense. Pregúntenle cualquier duda. Y la aclaramos. Y aquí están. Igual que el protocolo de la primera sesión. Están aquí los protocolos de un grado de las nuevas sesiones. Vayan ya de una vez leyendo este. Que es para el día de septiembre. Es el próximo martes. Entonces, símonos. ¿Puedo explicar el de un amigo? No tiene ningún sentido. Quiero terminar con esto. Entonces, bueno, aquí está el laboratorio. También, de decirlo, aquí está el sexo de la bibliografía general del curso. ¿Me está podiendo? Ahí está. Esta es la literatura general. Se fijan de un par de los otros. es por ejemplo Fisicoquímica, Fisicoquímica, Más Fisicoquímica, son textos generales de Fisicoquímica, no hay un texto específico o especializado en Fisicoquímica Experimental y mucho menos para este curso. Tenemos que echar mano de otros textos, incluso por ejemplo este Pilias de Egipto, la teoría general de los sistemas, publicada por el autor, autor Ludwig von Bertalanfi, publicado en el 68, y este es el autor de la teoría general de los sistemas. Incluso en algunos sitios web, esto lo pueden ver luego más adentro, consulten en casa. Aquí tenemos acceso a la librería de la unidad, y más abajo está incluso acceso a la biblioteca, la catálogo público de la biblioteca. Acá nos regresamos. Esto también es muy importante, está marcado en amarillo, con letras rojas, para que se note que es importante. ¿Se vea importante? Se vea importante. Hay que usar el equipo de protección, la responsa de llegar al final del día de hoy. Vamos a pasar. Nos regresamos acá, y vamos a entonces... Ah, esto es lo que les decía, la cuenta de Twitter. De hecho, los sistemas anuncios hasta ayer en la tarde. Recuerden revisar las actividades de jueves, o sea, de ayer, de la semana 1, revisar las lecturas de invierno, de hoy, o sea, hoy, hasta hoy. Hoy me he puesto el último post, para discutirles, ya tendré post, dependiendo de lo que vamos a tener hoy, para mandar avisos respecto a lo que haré en la próxima semana. De hecho, hay que poner aquí el aviso, el martes, tenemos el laboratorio que esté en el lado. Y aquí está el acceso al canal de YouTube. No voy a entrar ahí en los Vamos a ver rápidamente lo que sigue Quieres continuar con Ah, correo Se mira esto Se movió Por eso Estoy hablando con marcos Frames Eso permite Que esto se mantenga Y toda la codificación Del programa de la construcción del sitio web Manda que los documentos Se estiguen, ya sea en este espacio Que es la pizarra Dijimos aquí O en una nave Hay algunos sitios Externos a los que usamos Que Distintamente cuando uno los abre Desde un índice Abre una ventana Por eso yo no tengo control Ahí están publicados Así se abre Sobre lo que yo puedo tener control Lo mando para que se abra aquí Y ahorita vamos a seguir Ayer hablamos de Una parte de la Una parte de la inclusión De la visión química A la visión química biológica Hablamos de la naturaleza De la visión química Históricamente De cómo y de dónde se originan La visión química Como disciplina científica Y quedó una actividad pendiente Contraste la segunda ley De la termodinámica Con la evolución Por selección Aplausos ¿Por qué contrastabas? ¿Qué dice la segunda ley De la termodinámica? En un sistema aislado La entropía Aumenta con el tiempo ¿Qué es la entropía? Es una forma Es algo equivalente a energía Por eso es una forma de energía Pero una energía no útil La entendemos como algo Selejante al desorden En el cosmos Lo opuesto De hecho A la entropía Sería el oro Para que algo esté ordenado Requiere Si yo quiero El aire Que es un gas Bueno, una mezcla de gases Si quiero pasarlo de gas Donde están las partículas En el movimiento Bromeando Si quiero pasarlas A líquido Debo meterle energía Al sistema Por un poco Por presión Dejecer presión Hasta que Logre un cuadro Eso hace que Las moléculas De las dos bases Estén más juntas Con menos Su letal De movimiento Como más avanzadas Si yo quiero Pasarlas De la fase De la fase Grasión A la fase líquida Si les quiero pasar A la fase sólida ¿Qué debo hacer? Meterle más energía Al sistema Para que Se Limite aún más Hacen un movimiento De las partículas De las Ángeles De las moléculas Y además Van a estar Arreglados En cierta Organización Un orden Mayor Que cuando era líquido Mayor que cuando era gas Entonces hay Este sistema Muy ordenado Tiene mucha energía Que mantiene Esto Cuando Pasa A un estado Más deshumanizado ¿Qué es lo que Sucede con la energía? En el sistema Disminuye Entonces Lo opuesto A esta energía De la humanización Se da Entropia Entonces dices Que la entropia En un sistema Aislado Aumenta Así fue Como lo definido En el siglo XIX Los termodinámicos Es decir En otras palabras Que para que un sistema Este organizado Este ordenadito Hay que meterle energía Para que disminuya La entropía Y aumente Y aumente La entropía Si no hay Esa Energía Los sistemas Tienden A desorganizarse Tienden A aumentar Su entropía Los sistemas Aislados Tienden A Desorganizarse Tienden A su mínimo Nivel de energía ¿Qué dice La teoría De evolución Por ser De su natural Propuesta Descubierta Por Postulada Por Charles Lartman Y Alfred Retrocervalas Casualmente Curiosamente 519 Más o menos En la misma época En la cual Se establecen Las Leyes De la Termodinámica Más o menos En la misma época Y hasta el mismo Continente ¿Qué es lo que dice La teoría De evolución Un organismo Los Organismos ¿Por qué Eso debería Más o menos No Creo que tenemos Que repasar Un poco Eso No es Un curso De evolución Pero vamos Rápidamente A repasarlo Las Especies Recientes Las especies Cagan en el tiempo Y las especies Al cambiar Dan origen A nuevas especies Hay ciertas Características Como que Las especies Sobreviven Deben ser Aptas Para su entorno Y tener Una Amplia Progenia Son muchos hijos Y además Esa progenia No toda es igual Hay variantes Esas variantes Hace que Algunos De esos Individuos De la progenia Sean exitosos En el uso Del entorno Otros No van a ser Tan exitosos A lo mejor No pueden explotar Suficientemente bien Suficientemente bien En el entorno Y Eso Lleva a que Los que son Más exitosos Son exitosos Porque sobreviven Y se reproducen Los que no sobreviven No se reproducen Una Gacela Que tenga Crías Las crías Más rápidas Van a poder Huir más fácilmente De los depredadores Las crías Más lentas Van a ser Alimento De depredadores Las que se reproducirán Serán las más rápidas Cuando se reproduzcan Tendrán Una descendencia En proporción Más rápida Que la La anterior Algunos aún así Serán más rápidos Que otros Y los más lentos Serán más fácilmente Depredados Hasta que pasa Suficiente tiempo Y son tantas Las variantes Acumuladas Que Pasado ese Tiempo Los nuevos organismos Son muy diferentes A los que Les dio un origen Generacionales Incluso puede suceder Que sean Si hubiera Sobrevivientes De esta Original No pudieran Reproducirse Procrear Junto con Esta nueva Y al menos En zoología Es como se define La especie Individuos Que son capaces De reproducirse Y tener una Patina en género El problema Es con otros Organismos De otros grupos Taxonomicos En biología Los cuales Son genéticas Complejas Como las plantas Son plantas Pero son muy Posterias Entonces El hecho es que Los organismos Se transforman En un tiempo Y no solamente eso Ahora sabemos Que los organismos Más antiguos O quizás Los determinados Organismos Sobre la tierra Eran Cosas parecidas A bacterias De hecho Hoy en día Encontramos Bacterias Muy complejas Bacterias Muy simples Y cuando se ha hecho El estudio De su Posible Origen Las especies Más antiguas Son más simples Que las especies Más Recibles Son menos antiguas Y esas bacterias Dieron Organismos Pluricelulares Diferenciados Porque no diferenciados Seamos Como el Volvo Ya una Esponja Ya está Muy diferenciada Y conforme Ha pasado El tiempo En el planeta Tierra Desde hace 3500 millones De años Y aproximadamente Semanas más Semanas menos Los organismos Más recientemente De los que Algunos Bueno De los que hay Registro De manera fósil Hay diferentes tipos De fósiles Hay registro De fósiles Y algunos organismos Que están en ese Registro fósil Separecen a organismos Presentes Muy probablemente Son descendientes Y sobrevivientes De esos organismos En esa época Hay otros fósiles De otros organismos Que ya no vemos Hoy en día Como los Sintiosaurios Por ejemplo Esos se extinguieron Y no dejaron Descindencia Para el planeta Pero lo que vemos Es que conforme Pasa el tiempo Los organismos Son Más complejos Mucho más Organizados En biología Los organismos Los sistemas Biológicos Tienden a ser Más complejos Más organizados ¿Y cómo estaría Eso en la entropía? Parece Que van contra La segunda ley De la termodenámica Que establece Que todos los sistemas Tienden a aumentar Su entropía Mientras que los seres vivos Tienden a reducir La entropía ¿Por qué la contradicción? ¿Por qué? Ah, tenemos que recordar Que la termodenámica Define Tres tipos de sistemas En función Del manejo Que hacen De gestión De la termodenámica Dentro de la Fisicoquímica Eso que empezamos a estudiar El día de ayer Dentro de la Fisicoquímica Una de las disciplinas O campos Que se estudia Es la Termodenámica 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 La termodenámica Es el estudio De la energía Si buscamos Y en función De la energía La termodenámica Define Tres tipos de sistemas Sistemas Aislados Sistemas ¿Cuál es el otro? Son nombres Cerrados Y sistemas ¿Cuál es el tercero? Abiertos En plazas Es abierto Cerrado Bueno Pero es una Plazas que son Muy avanzadas ¿Qué es un sistema Aislado Segunda termodenámica Hay que recordar Que la termodenámica Si bien se centra En el estudio De la energía Todo lo que existe En el universo Existe en forma De energía Y de materia En función De esta dualidad La termodenámica Define Los tipos De sistemas En función De cómo se relaciona La energía De los Sistemas Y la materia De los sistemas De esta De la circunstancia De un sistema Que se encuentra En algún lugar ¿Cuál es el lugar? Osnos Universo Entonces Lo que está Además del sistema Es el entorno Entorno Medio Ambiente Ojo Medio Ambiente No medio ambiente Si Debemos preocuparnos Por el ambiente No por el medio ambiente No sean mediocres No se preocupen A medias Hay que preocuparse Por todo el ambiente Por todo el medio Y por todo el entorno El entorno El medio ambiente El ambiente Que es lo que resta De el universo El universo Abarca todo El entorno Y el sistema ¿Qué es el sistema? Según los termodenámicos Según los termodenámicos Es lo que les interesa A ellos O lo que nos interesa A nosotros O a ustedes O a mí Conocer Estudiar Sus cambios En la energía y en la energía Entonces El sistema Es lo que a mí me interesa Conocer Lo que a mí me interesa Explicar Lo que a mí me interesa Entender Y quizás Hasta lo saben Es el sistema Y los sistemas Están formados Por energía y materia El entorno El universo También tiene Energía Y materia ¿Qué es un sistema Aislado Según los termodenámicos? Más bien La Es una conciencia El sistema Multacáneo Hay algunos Reconocen Pero más bien Es una parte Del universo Cuya Energía La energía Contenida En esa parte No Interactúa Con la energía O sea No sale Se mantiene De postura Se mantiene Construida Y la cantidad De materia Se mantiene Construida ¿Podría suceder Que hubiera Vida carne Entre materia Y energía De el entorno? No Si las coperas No hay materia Se mantiene Construida Y en un momento dado La energía Y la materia Se mantiene Construida Sin que salga La materia Del sistema No sale Y tampoco Tampoco hay Tampoco hay Saludas De Energía Entradas De energía Por parte De este El entorno Eso sería Un sistema Aislado Por ejemplo ¿Hay algún Del modelo Cosmológico? Pero Hasta el día De hoy Esa es Unicótesis No podemos Afirmar Lo que no Tenemos evidencia Que existe Así funciona La ciencia La ciencia No funciona A través De negación De cosas Sino Por lo contrario Funciona A partir O descrime Y descubre A partir De lo que existe De lo que Puede Verificar Su existencia Existe la materia Sí Existe la energía Sí Calor Se transforma La energía La materia Se transforma La materia Se transforma Así Hagamos Una reacción Química Tomamos Un proceso Apeño Ponemos fuego Y se transforma En carbón Paso de celulosa A carbón La energía Se transforma Así La energía De movimiento Por ejemplo En un sistema Que tiene Un conductor Eléctrico Y hay Un imán Si yo muevo Un imán La energía De movimiento Del imán Va a provocar Un Cambio De energía Electromagnética En el sistema Imán Conductor Eléctrico Va a producir Una energía Un potencial Eléctrico Porque es Para la energía De movimiento En eléctrico Hay transformaciones En el cielo Eso podemos Demostrar Pero Existen Agujeros De gusano O sea Lo que usted En las manzanas Que nos Se ha metido A huevo De algún Insecto Y sale De la larva Fuera De esos Abujeros De gusano Y un fe En la tierra Yo no Conozco Ninguno Hasta ahorita Son hipótesis Planteadas Por físicos En el área De la astrofísica Y de la biología Mientras no haya evidencia Siguen siendo hipótesis Le dicen teorías Supercuerdas Pero no es una teoría De hipótesis De supercuerdas La teoría De gran expansión Más que gran expansión En el Big Bang Existe Sí Como gran expansión Se ha medido La velocidad De 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 Galaxias Y la velocidad De derramiento De 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 Galaxias Y el Corrimiento Al Rojo Es la evidencia Que demuestra Que el universo Se expande Entonces El Big Bang Es una teoría Una hipótesis Que está conformado En el universo Por cuerdas Es una hipótesis Una teoría Lo mencionábamos Un momento Las especies Los organismos Los organismos Cambian con el tiempo Y son seleccionados Por el entorno Según funcionen Los organismos Sí Es una teoría La teoría De darme igual A la evolución De la evolución De la evolución Natural Los sistemas Termodinámicos Tienden a aumentar Su tropía Sí Se demostró Desde el siglo XIX ¿No? Pues todo lo que se demuestra Este día Todo lo que no se demuestra Es hipótesis Hay quien podría Parecerse por ahí Preguntar Dios existe Es una hipótesis Alguien más Entra por otra puerta Y dice Dios no existe Dios puede Los que proponen La existencia De Dios que sea Yahvé Oba Es el último Pero yo no dije el nombre El nombrante Que viene por allá Amigos Amigos es otro Thor Zeus ¿Quién más les gusta? Luis y Ropostri ¿Existe? No sé Mientras no haya evidencia De que existe En función de cómo lo describe No podemos afirmarlo científicamente Será una creencia Las creencias son Desde el punto de vista científico De la metodología Y la ciencia Hipótesis No nos invitamos a filosofía Porque no salimos de ahí Bueno Ok Entonces En un sistema Realizado No hay intercambios de energía En materia Con el entorno Si existieran Arroqueros de gusano Huelgas Inversos paralelos Tendrían comunicación A través de Estos arroqueros de gusano O dios negros Etcétera Con pandas blancas Que era la Opuesto Bueno En la entrada Del arroqueros de gusano Si existieran Podrían decir Ah Puede haber intercambio De la tecnología Y el universo No sería Un sistema Aislado Pero hasta ahorita Nadie ha demostrado Las evidencias Que hasta ahorita Tendremos Sugieren Y de hecho Es muy sencillo Dificilmente Dificilmente confirmamos Los tres Inglés decimos Los escribimos En el paper Our results Strongly suggest Nuestros resultados Fuertemente sugieren Que Los resultados Existentes a día de hoy Sugieren que El universo Es cerrado Es más Aislado ¿Por qué Aislado? Porque La energía Parece constante Aún La energía Oscural Sería Oscural Porque no sabemos Que energía Es No porque Sea de energía Del arbre El lado Oscuro De la energía No, no, no Eso es nada más Eso ni siquiera Es una hipótesis Una buena película La energía Parece Que se mantiene Constante Y la materia Que se mantiene Constante Entonces Parece que Un universo Sería un sistema Aislado Fuera de ese Conoce a la mundo Parece tan real Los sistemas Aislados Como ¿Qué les parece Un cuchillo Sin mano Que no tiene Ahoja? Una buena Sistema cerrado La energía En la materia En el sistema cerrado Se comporta De modo que No sale energía Del sistema Tampoco entra energía Del entorno del sistema Pero si Puede salir energía Y puede entrar energía Del entorno del sistema Ahí estamos Más cerca De algo Que realmente Existe Hay algunos Que dicen No, un termo Eso es un sistema Desnado Un termo Un termo Como en el que Guardamos un paquete Para tomarlo después Un termo Sería un buen Sistema Ahí está Si Entíame Que la energía Calórica Se mantuviera Un sistema De termo No, es que no Tenemos un huevo Me preparé el café Hoy en la mañana O a ver O a ver Lo preparé A las 7 de la mañana Llega la policía A las 8 de la salud La salud Y estaba igual De caliente Y además Estaba la gente Me envía de café No había fugas Y además Nadie le había echado Más café Hasta ahí Se comportó Como un sistema Aislado No nos salía De materia Ni entradas No nos salía De calor Ni entradas No se caliente más Sin embargo A veces sucede Que preparamos A cada las 6 de la mañana Recordamos El termo Llegamos A las 6 Estamos tan ocupados No solo Tengo el tiempo Que ni nos acordamos Ah, ya son las 4 de la tarde Y ahí sigue Mi café Y lo hago Y muchas veces Salvo con el termo De ninguna calidad Que el café Ya no está A la que estaba Cuando Me paré Cuando me guardé Aunque tenga La misma cantidad De café ¿Qué pasó? En una salida El calor Existió La frontera No se comportó Como un Islante térmico No fue Una pared Diabálica No fue Diabálica Permitió el paso Pero el café Sigue constante Bueno Andemos Vamos a tomar Un café Aunque esté frío Pero ya que No está frío Está enfriado Cuando estaba París Y sin frío Frío Eso no voy a calentar Ese sería El sistema cerrado Los termos En la realidad Son sistemas cerrados Mientras No se toman el café Porque si se toman el café ¿Qué ha pasado Con el sistema? No solamente Se me frío Hay algunos hijos Que también Poco al grado No me gusta el café frío Y lo enfriado A mí me gusta el enfriado Más que frío No muy cariño Porque le voy a meter Un árbol ¿Qué pasa con la materia? Pues que si me tomo el café La materia sale Y si por ahí encontré Que quedaba café en la java Se lo puedo volver A agregar Un termo Sin tapa Por destapado Es un sistema Abierto Es una transversión Termodinámica De los temas Según Los termodinámicos ¿Qué pasa con los termodinámicos? ¿Por qué la contradicción? La termodinámica Se desarrolla En un siglo de siglo Y se ayudó a entender Algo que inventaron Que es un concepto Sistema de Estado Ya habíamos Que dice Que existe En todo caso Depende del periodo Del tiempo O del dato Que transcurre Entre que sea Pues tal vez El sistema Y lo medita Y si nada más Pasaron una o dos horas El sistema Del tiempo Se comportó Como es nada Pero se pasó Más tiempo Dado que no es Una paridad Aerográfica Perfecta Permite Un poco de calor Y entonces Se va a ir A ver A ver A ver Son sistemas Islados Cerrados O amigados No sé si ¿Concepto de sistema? Ya hablamos Un sistema Es la parte del universo Que me interesa conocer El modelo mecánico Que me interesa El sistema Está caracterizado En su cantidad Y puedo decir En su calidad De energía O tipo de energía Y la cantidad Y quizá O tipo de materia Esta parte No la vamos a asistir Aquí a detalle Rápidamente vamos La buena Escripción De momento Con el sistema Biológico Si ya pensamos En esa posición Bien para hoy ¿Alguien lo hizo? O al menos Lo pensamos Más o menos Más o menos ¿De qué pensaste? El sistema Abierto ¿Cuál es el fenómeno O sistema biológico Que me interesa? La comunicación ¿Cuál es el límite Del sistema? El límite De la bacteria La membrana Bacteriana Porque hay Algunos dicen Que las bacterias No son Célices No son Los anteriores Que son las células Como son las células Como son las células No son células Cuestión de biólogos De fuerza Y de físico Bien Bueno Ok El límite Sería la membrana Ya más adelante Revisaremos Las membranas Entonces ¿Cuál es La materia Dentro del sistema? Nombres El ADN El ADN Bacteriano Plasminos Son los pedazos Tendríamos que decir El ADN Nuclear O cuando tiene núcleo El ADN Principal Tiene pedazos De ADN Por ahí Ubicados No puedo decir Que nada No Tiene plasminos ¿Qué más? ¿Qué tipo de plasmino? No 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 porque Acérdate que no tienen membranas Pero son procariontes Aunque se le diga Al carion Al núcleo Que es una membrana No hay membranas Hay organeros Si hay organeros Hay ribosomas Que son más pequeñitos Que los ribosomas De los ocariontes Y además Están abusados Asociados A sistemas Mecanales Las bacterias Son No son tan simples Como Pudiéramos pensar Con un Conocimiento Previo Al universitario Hay diferentes Componentes Materiales Todos están formados Por macromoléculas Proteínas Las cuales son Moleculas Por supuesto Están formadas Por átomos Entonces Hay materia Energía ¿Cuál es la energía En el interior de una bacteria? Las bacterias Se llevan a cabo Glucólisis Si les damos a súper Se la van a comer Va a entrar A la bacteria Y va a empezar A transformarse La glucosa Es el fosborila Producto De la fosboriación De la glucosa El Carbono 6 Que tiene Principalmente Está unido Por un enlace Covalente A un carbono Está unido Por dos enlaces Covalentes A dos hidrógenos Entonces Tenemos desenlaces Nos tratan de enlace Estamos teniendo Un enlace Covalente Covalente Con oxígeno De un hidroxido Entonces El carbono Digamos que está El carbono 6 Está parcialmente Oxidado Porque está unido Un oxígeno Que le está Jalando a los electronos Nos pará Está perdiendo Parcialmente Electrones Porque está El carbono Un oxígeno Electro Negrado Más Que el Antíquo De carbono Como está Perdiendo Por pará Si está Un carbono Que estuviera Carbono 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 Con cuatro enlaces Covalentes No colares Respecto a ese El carbono 6 De la glucosa Está oxidado Poquito Pero oxidado Está perdiendo Entrones Es la oxidación Pérdida de entrones Pero que sucede Si el sustituyo El hidrógeno Del hidroxido Del carbono 6 Por un fosato ¿Cómo es Un fosato ¿Cómo es un fosato? PO4 Un fósforo Con cuatro oxígenos Quiere decir Que este carbono 6 Ha pasado De estar unido A un A solo carbón A estar unido A cuatro A un oxígeno Que lo está oxidando A estar unido A cuatro oxígenos Los cuales Son igual de Electronativos Que el uno Que había antes Pero ahora son Cuatro Montoneros Le están jalando Los electrones Del enlace Carbono-oxígeno A ese carbono 6 Por lo cual Está más Polarizado El enlace Los electrones Están más lejanos Los electrones Del enlace Están más lejanos Del duplo de carbono Y por lo tanto Está más oxidado El carbono 6 De la glucosa 6-fosato Que de la glucosa Más oxidada Más oxidada ¿Cómo es que se ha oxidado? El enlace Está más tenso Es como Recuerda De una guitarra O de un violín ¿Qué pasa? A veces Las veces Están tocando La guitarra Y a veces se rompen ¿Alguno de ustedes Está pasando? ¿Cómo se siente? ¿No? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? La energía Al estar más Polarizado El enlace La energía Potencial De ese enlace Mayor Que el carbono 6 No La energía De la molécula A cambiar Hay una Transformación Una transformación O cambio De energía potencial De los enlaces De la molécula Si imaginamos Esa energía Como energía De una fuerza De tensión Es una oxidación De la molécula Y eso es El inicio De una serie De reacciones A las cuales Llamamos Metabolismo Bacteriano Entonces Efectivamente Las transformaciones Del metabolismo En los organismos Como puede ser Una bacteria Van modificando La cantidad De energía Dentro De la molécula Cada vez Que se va oxidando El siguiente Producto De esa secuencia De reacciones Va aumentando Se va Transformando De energía De energía De la Partida Y además Con la medida En calorías Es que ya Equivalencia De la caloría Por eso Es que los seres Vivos Se comportan En los organismos Ok Concepto Este tema Si llegamos Al viernes Hoy Y en el esquema Que nos está Media hora En Esta media hora Va a ser Siguiente Esta es una lectura Que tienen Hacia ustedes De la teoría De los sistemas Que fue postulada Insalmente Por Ludwig Con Bertalanchi El libro Que está disponible Aquí en la biografía La referencia Y hay varios Contrares En la bibliografía De la universidad La valería Es una Una editorial En siglas ESE Con No es Exactamente Anuncio No estaría Cobrando Yo Con Un Es Un Es Un Importante De lectura Para un Biologo De hecho Hay un Capítulo Completo Dedicado A La Interplicación De la Revenida De los sistemas En los sistemas Biológicos Es importante Que lo vean Entonces Pueden empezar Por leer Este texto Pues Leven Pero Con Un Sistema Y Nos vamos A pasar A un Ejemplo Aquí Para Que Vamos A hacer Una Pequeña Pausa Sistema 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 De Sistema